Para que le disfrutemos, disfrutemos hermanos estas dos horas y media hasta tres horas, amén Porque el Señor está aquí, el Señor está aquí en esta tarde Y Dios va a administrar nuestras vidas, o su palabra, o su alabanza Yo sé que muchas son las aficiones del justo, pero de todas dice su palabra Él ha prometido darnos su mano y ayudarnos, amén Dele palmas al Señor Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Y yo te adoro con todo mi corazón una vez más Y pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi ser Yo te adoro con todo mi ser Y yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi ser Yo te adoro con todo mi ser Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi ser Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo Y en la roca me refugiaré Yo te adoro Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso eres Y tu nombre tengo de alabar Es mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Y tu nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y no, Cristo vive, Cristo vive Vamos, la vaspa Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Una vez más Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Una vez más Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está Mi Salvador no está muerto, Él 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 no está muerto, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser Él está vivo, y si Él vive, nosotros también vivimos Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Siento en mis manos, siento en mis pies, siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto, Él está vivo A su nombre, Él está vivo Él está vivo Al tercer día resucitó Y si Cristo no hubiese resucitado, en vano estuviésemos nosotros aquí Amén Amén Pero tenemos una esperanza viva, hermano Rafael Que Cristo resucitó Primicia entre los muertos Aleluya Gracias 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 Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor, Señor Señor, tu rostro quiero ver Pásame la noche Por donde el sacerdote canta Tengo aprecio de justicia Solo encuentro un lugar Lévame a tu lugar Lévame a tu lugar Lévame a tu lugar Lévame a tu lugar Por la sangre del Corleiro Redentor Lévame a tu lugar Santísimo Santísimo Tocame, limpia-me Lévame a tu lugar Lévame a tu lugar Lévame a tu lugar Señor Señor, Señor Quiero vinar a tu santo Quiero estar andando a tu lugar Lévame a tu lugar Llévame a tu lugar Fuera de corazón Señor, llévame a tus atres Al lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame el amor, llévame Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del morfeo Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame Ven aquí Señor, llévame Señor, llévame a tus atres Al lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro yo quiero ver Pásame la noche Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro un lugar Solo encuentro un lugar Lévame al lugar Santísimo 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 Tócame, líñame Llévame Al lugar santo Santísimo Santísimo Señor, tu rostro yo quiero ver Por la sangre del morfeo Redentor Redentor Llévame 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 Al lugar Santísimo Señor Rostro yo quiero ver Por la sangre del morfeo Redentor San Señor Llévame Llévame Al lugar Santísimo Tócame, límpiame Ven aquí Tócame Límpiame Tócame 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 Contame, 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 Señor, contame, 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 Señor, contame, 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 contame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.